¿Qué tal amigos de Cableinfo? Por fin me instalaron la fibra de megacable Les voy a mostrar de donde tomaron mi acometida En este caso aquí está la toma que se llama FAT Como pueden ver en la parte izquierda está la toma de cable coaxial Ya los han ido eliminando Entonces de ahí la tomaron Y corrí hacia acá Yo vivo a dos casas Esta es mi casa Y me conectaron Yo le indiqué al técnico Porque me la quería conectar por arriba de la azotea Y bajarla, le dije no Porque después cuando ya quiere hacer movimientos Se va a lastimar la fibra Entonces me la tensionó en la mera esquina Junta a la tirita naranja Como les decía está la tirita naranja Arriba Está azul y amarillo Se meca acá Ahí van las acometidas así Esta es la mía De ahí se descuadró Y la pudo mandar Y la pudo mandar Para acá Como pueden ver aquí va La de la izquierda Aquí va, aquí va, aquí va Y la sujetó aquí de este tubo Que es la mufa Ahí como pueden ver Pues este cenizo que hizo un buen trabajo La bajó aquí Esa curvita que ven ahí Es muy importante Se le llama gotero Para que no escurra el agua Hacia dentro de la casa Bueno esta es la parte de afuera Aquí está Bueno ahora vamos adentro Aquí ya estamos en la parte de adentro Como pueden ver Por ahí entra la fibra Aquí baja A media altura Me le puso sus grapas Aquí va, aquí va, aquí va Y aquí llega el modem Como pueden ver Ahí tengo mi rapiza con mi televisión El modem que me instalaron Es de doble banda Es el modelo ZTE 670 Es el modelo 670 Aquí está la marca 670 La cajita que me instalaron Este es el menú Del XView+, Esta es la cajita que me instalaron Ya me conecte una memoria USB Que haré un video más delante Porque la puse La caja muy chiquita Tiene dos puertos USB Por la parte de atrás Tiene puerto El de LAN Que es el de la red El de HMDI Tiene una salida de audio digital Y su conector para el eliminador de electricidad Bueno, les quería mostrar esto Y seguiré haciendo videos A continuación a lo que les acabo de mostrar Como se configura Y como sacarle Mucha ventaja Sobre todo esta cajita Ya había hecho Una revisión Pero no a fondo Porque como no me habían instalado fibra No podía yo Este Entrar más a fondo Pues hasta aquí Y espero y les guste Y les ayude el video Déjenme su like Y suscríbase a mi canal Hasta el próximo video Otra cosa Que les iba a mostrar Es Como pueden ver Aquí entra la fibra Y dejaron Un poco de exceso Aquí internamente Creo que también dejaron Un poco afuera Pero lo más importante es Que el conector Que le llaman prepulido Este No No lo cortaron Para poderlo introducir Al orificio Esa es una recomendación Muy importante Pero muy esencial Si les van a hacer la instalación Por favor Antes de que la instalen Pregunten Disculpa El cable que tienes Ya es de fábrica Quiere decir que ya Ya viene hecho Así como los cables de internet Que compramos ya hecho En las electrónicas Porque hay electrónicas Que te lo hacen Al tamaño que tú quieras Ellos tienen los carretes Del cable Y lo cortan Y ya lo unen Y entonces Por el orificio Lo mochan Lo mochan Y a veces no lo mochan Como debería de ser Con la herramienta especializada Que es una guillotina Que es una guillotina Para cortar fibra Nada más Lo mochan con pinzas De electricista Entonces dañan la fibra Les ponen el conector No dudo que el conector Este bien puesto Pero la fibra Ya está contaminada Está rayada Entonces Ya la La información No fluye Como debería de ser Por eso Hay veces que a muchos Les baja la velocidad No se les mira bien La televisión Y Y hasta que no llegan Y El nuevo técnico Les corta bien el cable Como debería de ser Y hacen la unión Al El ensamble Al Al conector Se les soluciona Se los digo por experiencia Entonces por favor Recomendación Pregúntele al técnico Me vas a poner un cable Que ya viene de fábrica Y si les dice si Pues asegúrense Sobre todo cuando lo vaya a meter Por el orificio Si no cabe Es mejor que si ustedes tienen Un Un cincelito o algo Pues hacerle el boquete Un poco más grande Después lo pueden rezanar Con sellador Y no hay problema Pero evítense ese problema De De que les corten el conector Para poderlo introducir Y después El técnico lo une Ya en su casa Porque lo más seguro Es que les va a traer problemas Y más Si no trae La herramienta especializada Porque hay técnicos externos Que Apenas les dan el cable Mucho menos les van a dar No les van a dar La herramienta que se necesita Entonces Pues para que se pongan muy Pues muy 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 buzos En ese caso En ese sentido ¿Verdad? Si muy atentos Pues Este Esa era la otra Que yo les quería Decir Respecto a las luces Del cable modem Pues Aquí Cambio un poco En cuestión De lo que es El cuatcial Aquí el que dice Internet Es el cuarto foco Disculpen Mi cámara No es muy clara Pero Es este Tengo Mi uña Dice internet Y está flasheando A diferencia Del nel cuatcial Que no flashea Este de que está flasheando Aquí Pues ya Esos ya depende De los equipos Que tengan conectado Estos son Los puertos LAN Son cuatro Uno Dos Aquí Tres Y el que sigue Cuatro Que está apagado El que sigue Que está encendido Es el de la línea telefónica Yo tengo Línea telefónica Y está encendido siempre Igual como el cuatcial Que si yo lo Descuelgo Empieza a flashear Como pueden ver Es el del lado izquierdo Voy a colgar Y dejará de flashear Como pueden ver El del lado derecho Es el El que dice Wi-Fi Ese si tiene que estar Encendido Yo tengo la función Del WPS Apagada Deshabilitada Es este Y acá Es si tenemos Algo conectado A una USB Yo no lo tengo Entonces Aquí el de encendido El de aquí Que dice Pon Este Nos indica Que nuestra conexión Este Que si está conectado A la base central De megacable Bien o mal Está conectado Cuando no Enciende este foquito Que dice Los Entonces En este modelo Esa es su Nomenclatura Básicamente Aquí por la parte De acá Tiene dos botoncitos Uno del WPS Para vincular Este equipo Si el otro Dice Wi-Fi Me imagino Que es Prender y apagar No lo he Probado eso Pero pues No lo he ocupado La parte de abajo Que muchos preguntan ¿Dónde viene el usuario Y dónde viene la contraseña Para poder modificar El modem? Este Quiero decirles que Los Equipos estos Vienen personalizados Por decirlo así Para megacable Aquí no hay De que un Super password Que no Que super Usuario O cosas así En estos modelos Que entrega megacable Se los digo De buena fuente No lo hay Porque si lo hubiera Ya se hubiera sabido Ya se hubiera filtrado No lo hay Los videos Que se ven Que le modifican Y todo Es porque no son De megacable Son de otras compañías ¿Verdad? Entonces este Es el nombre De usuario Y todo viene Exactamente Aquí En la parte De Las terceras Barras Barras Abajito En el siguiente Renglón Dice el número De serie Y después Del número De serie Empieza Con las letras G U I Luego dice User Diagonal Password Ok Entonces En el siguiente De ahí mismo Al lado derecho Dice Mega Guión bajo Y El usuario Dice Diagonal Entonces Eso es el usuario Sin el diagonal Entonces Después del diagonal Lo que ustedes vean Es la contraseña Que vamos a poner Para hacerle Modificaciones Al modem Así es que Por favor Aquí está Para los que no Lo encuentran Y no utilicen Que el de admin Y 123 Ese no les va a funcionar Ya no Lo sigan usando Ni pierdan su tiempo Porque no les va a funcionar Entonces Este Hasta aquí Con este video Y nos vemos En la próxima Y nos vemos